Presidente, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Johnny, querido? Un gusto enorme hablar contigo. Hola, Javier, un gusto. Bueno, primero, gracias por la charla. ¿Qué opinás? Y si en lugar de Lali, vamos por la discusión moral en la Argentina. Mirá, de hecho, acabo de publicar un tuit largo, donde justamente tiene que ver con el tema de Gramsci y el principio de revelación, ¿no? Que básicamente hay discusiones que son discusiones y hay discusiones que en realidad son pseudo-discusiones, donde vos lo pones o lo personalizas o lo ejemplificas por un caso para que se entienda cuál es la discusión de fondo. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí, perfecto. Entonces, si yo quiero mirar el problema de la Argentina, el problema no es ni político ni el problema es económico. El problema de la decadencia argentina es de índole moral, es un problema de índole cultural. O sea, esto lo has señalado vos sistemáticamente en tu enorme labor periodística, en tus editoriales, diciendo el problema es cultural, el problema es moral, el problema es ético. Y ese conjunto de valores que abrazó en algún momento la Argentina, eso deriva en un conjunto de instituciones que te lleva al fracaso. Por eso Argentina arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy es menos que 140. Éramos un país que recibíamos inmigrantes de todas partes. Hoy no solo que la gente, los chicos se van, sino que además tenemos más de 50% de pobres, 10% de indigentes. ¿Sí? Entonces, evidentemente, ese modelo fracasó. Ahora, ¿cómo se instauró ese modelo? Ese modelo tiene una lógica. Ese modelo, que es el modelo bajo el cual se introduce el socialismo en una sociedad, es el modelo de Gramsci. Digo, esto la gente del foro de San Pablo, hoy Grupo Puebla, lo entiende a la perfección, lo instrumentó, por ejemplo, en América Latina, después de la caída del muro, y fueron muy exitosos, porque tuvieron un montón de presidentes. Entonces, dicho esto, ¿cómo era lo que te decía Gramsci? ¿Cómo hacías para instaurar el socialismo? Vos tenías que entrar en la educación, es decir, generar el adoctrinamiento ideológico, tenías que entrar en la cultura para que los representantes de la cultura difundieran el socialismo y la tercera pata los medios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y eso además se convirtió... Entonces, esas eran las espadas que tenía el Estado, ¿me comprendés?, poniéndole guita a los artistas y a los medios para propagar el socialismo, mientras que desde los colegios te adoctrinaban. Se genera así una batalla cultural, donde te imponen, te terminan marcando lo que es políticamente correcto, y cada vez que vos atacás a alguna de estas vacas sagradas, digamos, vos estás condenado al cabalzo. Bueno, yo acabo de decir algo parecido. Cuando vos, o cualquiera, no, no, vos, toca estos temas, se arma como una barrera de contención, porque pones al sistema en crisis. Cuando digo sistema, perdóname, digo la pauta de los periodistas, los contratos de los artistas, los fondos de los sindicalistas, ¿entendés? Cuando vos tocas uno de esos temas, se arma la podrida inmediatamente. Exactamente, ese es el punto central. Vos, por ejemplo, vas y tocas la pata de los artistas, y primero se te aglutinan todos los artistas. Al mismo tiempo se te aglutinan todos los periodistas, no todos, sino los que viven de la pauta. Y además se te aglutinan, ¿sí? En este caso, digamos, los vinculados a la educación, y también que se te aglutina la casta. Es decir, ¿y quiénes son la casta? La casta son los políticos chorros, ¿sí? Como diría el profe Sper, que está conmigo, porque estábamos trabajando. ¿Está ahí al lado tuyo, Sper? Sí, sí, el profe está conmigo, estábamos trabajando. Ándale un saludo. Como le dice el profe, los sindigarcas. Los sindigarcas. Sí, digamos, después también los empresarios prebendarios. También tenés, digamos, a los micrófonos ensobrados, y los profesionales que son funcionales a esa estructura. Entonces, es muy interesante, porque cuando vos tocas un privilegio, al tocar ese privilegio, ¿qué es lo que pasa? Es muy interesante, porque hay gente que está en defensa de la ansiedad y la libertad y se da cuenta del problema. En cambio, vos acá, ¿qué es lo que te das cuenta? Que del otro lado quedan los que son los beneficiarios de los privilegios. Entonces, en una economía que está en expansión, que enflorece y está todo bien, no pasa nada. Ahora, cuando vos te encontrás con un problema de restricción de caja, porque si no volamos por los aires y tenés que cortar, ahí es donde aparece el problema. Bueno, para vos, perdón, eso pasó con la ley de bases, ¿no? Fue una derrota política, pero para vos fue una victoria cultural porque marcó quién estaba reclamando sus cajas. Es que para mí también fue un éxito político, Johnny. Yo te hago una pregunta, yo te hago una pregunta. Si yo te hubiera planteado... A ver, yo, antes de entrar en la política, nosotros nos conocemos hace muchos años. Yo sistemáticamente he propuesto la necesidad que la política le debía a la Argentina un reordenamiento ideológico. Porque así como fracasó la alianza, fracasó juntos por el cambio y fracasó al frente de todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vos tenés gente que tira para un lado y gente que tira para el otro, vos al final de cuentas no te mueves para ningún lado y terminás en este sendero decadente en el cual nos encontramos. Dicho esto, yo siempre bregué por ese ordenamiento. De hecho, lo hice tan brutalmente, por decirlo de alguna manera, era que cuando entramos en la lógica de las pasos presidenciales, yo propuse ir a una interna con la señora Woolrich y el presidente Macri y que el que creara un nuevo vehículo y que con ese vehículo el que ganaba conducía y el que perdía acompañaba. Aun cuando eso fuera, digamos, en contra de mis intereses, por decirlo de alguna manera, como estaban planteadas las cosas en ese momento. Y lo más interesante que generó la ley base, si yo te hubiera dicho, yo ni ese ordenamiento, nosotros lo podemos lograr en dos meses, ¿vos qué me dirías? No, claro. Vos lo que decís es que la ley generó un reordenamiento del mapa político donde el PRO se quedó con ustedes y un sector de la UCR y la coalición cívica claramente se fueron para el otro lado. Se reordenó el esquema político argentino. Exacto, quedó ordenado el tablero político. Es un éxito político enorme, enorme. ¿O qué chances teníamos nosotros de sacar una ley siendo que nos metíamos con los privilegios de la política, con los tongos de la política, yendo a mercados más competitivos y devolviéndole libertad a la gente con 38 diputados? Pero me dejás decirte algo. Te quedaste sin los cambios importantes. A mí me rompe un poquito. Te quedaste sin la fórmula de los jubilados, sin la reforma fiscal, sin las privatizaciones, sin los cambios en el Código Penal, sin la boleta única de papel, cosas que estaban buenas de la ley. Ok, pero a ver, te imaginarás que si yo lo mandé porque yo creía en todas esas cosas. Ahora yo lo voy a poner en estos términos. A mí no me parece trivial que la ley haya funcionado como principio de revelación y haya dejado de un lado a los que defendemos las ideas de la libertad y el progreso, y del otro lado los que por mantener sus privilegios de casta hunden al país. A mí no me parece menor. No. ¿Vos sabés lo que debe ser que vos tomes lugar en una discusión y quedar pegado con el kirchnerismo? Sí, la verdad que sí. Y digo, ¿y esto excede a la discusión del Congreso? Sí, sí, sí. En todo sentido. Exacto. Por eso. Entonces, a lo que quiero decir, es un éxito rotundo, ¿sabes por qué? Porque ordena el plano electoral de acá al 2025. Porque voy a ser claro, tanto el decreto de necesidad y urgencia, que la gran mayoría del decreto está en funcionamiento y el éxito más rotundo, sin lugar a dudas, es la ley de alquileres, donde se duplicó la oferta y en términos reales el precio de los alquileres se está desplomando, al margen de ese gran triunfo, lo que ve es lo siguiente. Vos, nosotros, fíjate, nosotros teníamos como plan alcanzar el equilibrio primario en enero y el financiero, o sea, el déficit cero en marzo. Sí. Lo logramos en enero. Sí. Y por eso, digamos, está bajando el dólar, subiendo los bonos, baja el riesgo país, o sea, es una fiesta. Eso es por un lado. Por otro lado, estamos logrando bajar la inflación. Nosotros sí vamos a una inflación del 17.000%, porque la inflación mayorista dio 54, anualizó de 17.000. Logramos que la de diciembre fuera 25%, logramos que caiga a 20 en enero, cuando enero estacionalmente te juega en contra, o sea, haber repetido el mismo número hubiera un buen número, y si a ese 20 le restas los 6 de arrastre estadístico, o 7, estamos abajo de 15. Y ya los datos de febrero vienen al 10% y toda la curva de futuros del dólar se desplomó. Pará, pará, porque me estás dando un título importante, perdóname. ¿Febrero lo tenés en 10% más o menos? No, no, no es el número que tengo yo, son los indicadores de alta frecuencia. Las dos primeras semanas de enero, perdóname, de febrero, dieron 10%. Ok, ese es un título importante, en febrero estamos orillando el 10% de inflación. Hoy viene al 10%, son los datos de alta frecuencia, no es una opinión ni un estimado, es un dato duro. Lo mismo que se te derrumbó la curva de futuros del dólar, o sea, la devaluación esperada, viste que estaban todos con que no, que va a haber que hacer otra devaluación, todo se desplomó. Miley Morando, buen día. ¿Qué tal, Lucas, querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Yo te quiero preguntar algo en función de lo que te preguntaba Johnny, vos estás hablando del cambio cultural, de lo simbólico, de lo importante, de si querés desenmascarar la casta, entre comillas, con el tema de la ley Omnibus, yo te lo quiero llevar un poco a mucha gente que nos debe estar escuchando, vos estás diciendo que está bajando la inflación, que se están ordenando cuestiones de, por ejemplo, el desequilibrio fiscal, vos cuándo crees que la gente va a empezar a percibir un alivio? Porque tengo, pará, tengo entendido que todavía el momento más álgido del ajuste o de la dieta a la que está sometiendo a la economía no terminó, ¿o sí? No, porque hasta que no tengamos bien solidificado el equilibrio fiscal, sí, pero en la línea financiera nosotros no vamos a relajar ni medio milímetro. Por eso. Lo que sucede es que nosotros en paralelo estamos limpiando el balance del Banco Central. ¿Por qué se empezó a caer el dólar? Porque están faltando pesos. Es decir, el trabajo que estamos haciendo desde el Banco Central es tan tan profundo y tan duro. Te lo puedo contar en números para que se vea la magnitud del... Obvio, obvio. Fíjate esto. Nosotros recibimos el Banco Central con reservas internacionales netas negativas en 11 mil millones de dólares. ¿Sí? En ese contexto nosotros desde que asumimos hasta hoy compramos 7 mil millones de dólares. No solo eso. Quiere decir que nosotros entonces tenemos que se nos expandió la base monetaria por compra de dólares, se nos expandió la base monetaria por el dinero endógeno de lo que hoy son los pases y antes eran las Lelix y sin embargo la base monetaria prácticamente no se movió. yo creo que subió 4% si no me equivoco 3,6 algo así. No me acuerdo el número exacto. Eso significa que quiere decir que vos estuviste absorbiendo dinero por otro lado. Ese dinero nosotros lo absorbimos por sector fiscal y por el BOPREAL. Esto no es trivial porque vos fíjate esto la cantidad de dinero la base monetaria no se modificó. Sin embargo hoy tenemos 7 mil millones de dólares de reservas es decir que el activo tenemos una mejora en el activo de el banco central y el pasivo sigue siendo el mismo. Consecuentemente hoy fíjate nosotros tenemos una base monetaria medida al tipo de cambio paralelo de 8 mil millones de dólares pero nosotros tenemos 7 mil millones de dólares de reservas quiere decir que nosotros hoy tenemos al tipo de cambio de mercado el 87,5% de la base monetaria. Y eso Javier y eso llevado al llano para que lo entienda todo el mundo. No, no, a ver para que tengas una idea tenemos más respaldo que el que tenía la convertibilidad que aceptaba un tercio en bonos. Ok. ¿Eso significa que puedes dolarizar? Que si nosotros terminamos de limpiar los pasivos remunerados del banco central y hacemos la reforma financiera podemos dolarizar. ¿Cuándo? A ver eso es más difícil ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el proceso de saneamiento del banco central pero nosotros a diferencia de lo que dice Cristina que miente nosotros lo estamos haciendo voluntariamente es por mecanismo de mercado entonces o sea va a depender de qué de que la gente decida ir pasándose algo preal y que nosotros sigamos limpiando entonces ¿Qué es lo que sucede? El fondo estima que si nosotros seguimos haciendo esto al ritmo que lo estamos haciendo nosotros podemos limpiar el balance del banco central y abrir el cepo a mitad de año Abrir el cepo que no es dolarizar Abrir el cepo Porque vos después de eso tenés que reformar el sistema financiero para que no sea pasible o débil frente a una corrida O sea si todo sale bien antes de julio levantás el cepo Si todo siguiera como viene ahora las estimaciones del Fondo Monetario Internacional dicen que podemos abrir el cepo a mitad de año Y eso es un dato muy importante porque si yo tengo la tasa de inflación cayendo ¿Sí? Y yo voy a abrir el cepo ¿El cepo qué es? Un exceso de demanda en el mercado de divisas que tiene como contraparte un exceso de oferta en el resto de la economía Eso implica que vos tenés bajo el precio de los bonos por lo tanto alta la tasa de interés alto el riesgo país Esa tasa de interés alta significa que tenés un exceso de oferta en el mercado de bienes que te deteriora el nivel de actividad económica Fíjate que Argentina tiene un PBI per cápita 15 veces menor que el que tenía en el año 2011 No solo eso implica que te cae tenés un exceso de oferta en el mercado de trabajo que se arregla por desempleo o se arregla por salarios reales miserables que en Argentina tiene salarios de 200, 300 dólares O sea, una miseria Cuando en la convertibilidad teníamos 1.800 y que si hubiéramos seguido la misma tendencia tendríamos que tener por lo menos 3.000 Mirá el daño que nos hizo el populismo Nos hizo caer más del 90% de nuestros ingresos en dólares Después dicen que es gratis el populismo Pero no solo eso o vienen a dar clase de qué hay que hacer digamos cuando vos entonces eliminás el CEPO y se elimina ese exceso de demanda todos los excesos de oferta restante se eliminan entonces te baja la tasa de interés te aumenta la actividad te aumenta el empleo y te mejoran los salarios reales y te caen los poros y los inmigentes Ahí está O sea, para entender claro ¿Vos crees? Obviamente no podés dar un mes porque no se sabe y depende de un montón de factores pero ¿vos crees que queda todavía de acá mitad de año de acá hasta julio seis meses duros? Ok Entonces a lo que quiero decir es que eso lo que va a hacer es que fíjense esto si nosotros empezamos a hacer bajar la tasa de interés perdón la tasa de inflación la tasa de interés sube la actividad sube el empleo sube los salarios reales Sí Y además tenemos en caja los temas de la seguridad ¿Vos qué crees que va a pasar en la selección en medio término? Ok ¿Escuchaste la pregunta que te dice Javier o no se escuchó? No, no se escuchó Ah, me pareció me pareció porque te pregunté algo y seguiste de largo No, lo que te decía Perdón, perdón No, no, no No pasa nada No pasa nada Lo que te decía que obviamente vos no podés dar una fecha un mes un determinado momento pero según las estimaciones que tenés que te hacen el Ministerio de Economía ¿Vos crees que de acá a julio hasta que se ordene todo eso van a ser meses duros digamos No ves un alivio antes de mitad de año No, lo que vos vas a tener es que de vuelta siguiendo las estimaciones del fondo ¿Ok? Yo no me meto con los números porque esto es la acción humana entonces no podemos determinar las fechas Pero vos lo que tenés ahí es que vas a ser como una suerte de B corta Entonces vas a tener un primer tramo cayendo Sí Que yo estimo que el momento más duro va a estar en torno a marzo abril Y a partir de ahí digamos es cuando empiezas que tocaste fondo y empezás a rebotar y cuando abrís el cepo la economía se dispara para adelante empieza a recuperar fuerte Y en ese estamos en la B corta estamos abajo de todo Pero no tocamos fondo En el vértice ¿No tenés miedo que haya conflicto social? Que los gobernadores hagan lío que no se se acuartere la policía por falta de pago de salarios No veo un problema con las fuerzas de seguridad Ok En las provincias te digo ¿No? Bueno digamos o sea responsabilidad de las provincias si las provincias no están en condiciones de manejar correctamente sus finanzas provinciales es un problema de las finanzas de un país federal Presidente ¿Y con los docentes? Claro Y a ver y hago una pregunta ¿Y la educación de quién depende? De las provincias Bueno entonces es un problema que tienen que resolver las provincias o sea ¿Qué tengo que hacer yo como nación metiéndome en el tema de los docentes? País federal Por favor ¿Pero vas a convocar a la paritaria docente nacional o no? Digo es un problema que tienen que arreglar las provincias O sea no vas a convocar a la paritaria docente nacional Porque la educación la seguridad y la salud son responsabilidad de las provincias País federal Ya lo sé pero existe algo que se llama salario mínimo docente que se establece para fijar pautas Bueno nosotros tenemos una cuestión de que eso de estar fijando precios mínimos A nosotros nos gusta eso de andar fijando precios Entonces confirmamos que no vas a convocar a la paritaria docente nacional ¿Y las paritarias generales se te ocurre a una manera de que se restituya un poco el salario de la gente Pero ¿no te parece que eso es una cuestión que tiene que ser abordado por los trabajadores con sus empleadores? Estamos hablando del salario mínimo Lo mismo con el consejo de salario mínimo Lo mismo pero a nivel general Bueno pero yo digo o sea no creo en que un político pueda determinar un precio a mano O sea no vas a emitir un decreto con el salario mínimo Ni se te ocurra Ni se me ocurra Un decreto Yo voy a emitir un decreto fijando un precio No no Es consecuente con tu manera de accionar Lo que digo es que No bueno Pero como se cayó la ronda Acá digamos Acá el profe Esperme acaba de hacer el símbolo digamos que usaban los emperadores romanos cuando mandaban a matar al al gladiador ¿El cogote? No que no es con los pulgares Ah sí Ah para abajo Pulgar para abajo Pulgar para abajo No no es con los pulgares Es como si vos mandarás el brazo hacia adelante en forma de espada Ah Ese es Y cuando lo salvaban era levantando el puño Ok Ok Bueno pero entonces en conclusión No te vas a meter No te vas a meter Ni la paritaria docente ni el consejo de salario mínimo No no Si no Esper saca la espada y O sea ya estableció la amenaza Te tiene amenazado el pelado Perfecto A ver El profe Por favor Perdón perdón Un poco de respeto Hicieron referencia a tu ausencia de cabellera Que buchón Por favor Perdón presidente Ah dice que está de moda así que no le molesta Se viste como Steve Jobs Esperta ahora Está con remera negra Está parecido a Steve Jobs Verdaderamente Que no está vivo hay que aclararlo No 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 Dice que solo le faltan los millones de dólares Sí Sí es verdad Es verdad Carta de Cristina ¿Qué te pasó con la carta cuando ella dice que tal vez no vas a terminar tu mandato? Bueno Puede ser que sea sea una expresión de deseos de ella Bueno está bien Es una expresión de ella ¿Querés que es una expresión de deseo que vos no termines el mandato? Y bueno la realidad es que desde que volvió la democracia hubo tres gobiernos no peronistas y de los tres gobiernos dos no terminaron ¿no? Sí Macri sí terminó pero quisieron que no termine Exacto Igual nosotros vamos a trabajar duro para no darle el gusto Ok Fórmula de jubilados porque eso estaba en la ley Omnibus ¿Vas a sacar una nueva fórmula? Porque eso es muy importante Javier Mira nosotros cuando mandamos el proyecto nosotros teníamos una recomposición para los jubilados Sí Porque de hecho con la fórmula actual y acorde a nuestro escenario macroeconómico los jubilados iban a estar perdiendo dos puntos del PBI y nosotros estábamos por los problemas de los rezagos de precios y políticas y fórmulas y vamos a poder recomponerle un punto y medio del PBI a los jubilados o sea nosotros le íbamos a dar un punto y medio Nosotros la cuestión social es más les propongo que lean en algún momento el documento que sacó el fondo cuando salió para nos nos validaron el programa esos ponderaron fuertemente toda la parte social no solo por cómo estábamos planeando la recomposición de los jubilados sino también la política social en materia de lo que tiene que ver con la 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 asignación universal por hijo que la estamos duplicando y las mejoras en la tarjeta alimentar y ahora agregamos un nuevo capítulo de contención social pero para la clase media que tiene que ver con darles vouchers a las familias para que puedan hacerse de los útiles y al mismo tiempo para que los chicos no pierdan al colegio que están yendo por falta de financiamiento brindarles una contención financiera para que puedan seguir yendo al mismo colegio o sea el gobierno le va a dar vouchers a aquellas personas que no puedan pagar la la cuota del colegio y los útiles vouchers para los útiles sí y para lo que tiene que ver con la ropa si necesitas ropa claro y por otra parte lo otro que vamos a dar es financiamiento para que no pierdan el colegio porque no pueden pagar la cuota claro porque eso es un tema muy importante muy importante no solo está el malestar de los padres de tener que sacar a su hijo del colegio lo cual es tremendo es tremendo también para los chicos porque imaginate que tiene un conjunto de compañeritos y sucede que empieza que tiene que cambiar de colegio te mata te destroza te destroza la cabeza bueno entonces nosotros estamos trabajando en todos esos temas no solo eso porque nosotros también estamos trabajando mucho en la contención social muchos de los problemas que aparecen mediáticamente desde los medios kirchneristas es porque patalean porque le estamos gritando el negocio de la intermediación presidente ¿cómo le va? los saluda Sofía Terrile soy periodista de economía esta semana conocimos el dato de que van a aumentar las tarifas hasta un 150% para los hogares de ingresos altos 65% y 70% para ingresos bajos e ingresos medios ¿cómo va a seguir ese sendero? ¿qué tiene usted en la cabeza? porque también ahí hay algo de gratificación diferida si quiere uno empieza a pagar una tarifa más alta pero hasta que ve una mejora en el sistema eléctrico tal vez pasan muchísimos años entonces ¿cómo va a organizar la ayuda como para que las familias no se caigan en el camino mientras vamos recomponiendo tarifas? a ver parte de la recomposición de tarifas contempla el problema de los precios y que digamos eso es un sendero y parte de la recomposición es vía mejora salarial entonces el problema no es que las tarifas sean caras el problema es que Argentina en la convertibilidad tenía un ingreso de 1800 dólares hoy tendría que tener digamos el salario por medio debería ser 3000 dólares y tenemos 300 entonces engañar a la gente y ponerlos porque eso ¿sabes qué? te podría decir sí, sí te pongo el dólar a un peso ¿y qué va a pasar? no va a haber ninguno no por supuesto entonces digamos hay que dejar la demagogia con los precios si los precios tienen que ser precios de mercado representen el costo de oportunidad no puede ser que y vamos rompiendo a ver por cuestiones emocionales romper el sistema de precios porque después no queda nada hay un hay una anécdota hay un chiste que hace de Pablo en uno de sus libros que es maravilloso dice va un tipo entra a un bazar lo hago con un con un ejemplo que la gente no se ponga sensible entonces dice quiere comprar un jarrón quiero ese jarrón le dice bueno el jarrón cuesta un millón de pesos ¿cómo un millón de pesos? si en frente cuesta 200 mil vaya y cómprelo en frente no, no hay bueno acá cuando no llama también va a costar 200 mil bueno pero espera Javier yo te quería preguntar algo vinculado a lo de Sofi y en función de lo que estás hablando que es lo siguiente vos venís de Roma no sé si fuiste al supermercado pero circula por todos lados que hoy el supermercado de Argentina empieza a equipararse con el supermercado de Europa o de Estados Unidos con un ingreso 10 veces menor vos no te vas a meter a regular precios ni a controlar precios jamás por eso porque justamente justamente tenemos un ingreso 10 veces menor porque venimos de 100 años de aplicar políticas socialistas que nos hunden por supuesto pero de meterle la cuestión sensiblera a los precios y entonces querer regularlo y así es como estamos pero podés lo que te pregunto es si vos podés hacer algo como presidente como jefe de estado para que la gente cada vez que va al supermercado no pueda comprar cada vez menos ¿tenés alguna manera una herramienta? de hecho nosotros estamos aplicando una política fuertemente progresista en esa materia somos los campeones del progresismo en Argentina ¿sabés cuál es el impuesto que más daño le hace a la gente? la inflación el IVA y listo y nosotros evitamos una hiperinflación hoy estaríamos con 95% de pobres bueno digamos y estamos trabajando en bajarla nosotros estamos haciendo los campeones del progresismo en Argentina porque además es un impuesto como es recontra regresivo a quienes estamos más ayudando es a los más vulnerables y te paso otro dato más ahora para lograr lo que vos me decís de Roma o sea de Italia nosotros cuando propusimos el DNU y la ley bases eso significa que si eso salía tal cual nosotros lo enviábamos Argentina levantaba en libertad económica 90 puestos es decir nos íbamos a aparecer a Alemania a Francia a Italia justamente y ¿sabés qué es lo más interesante de todo esto? que si hubiera eso implica una tasa de crecimiento muy muy fuerte significaría por ejemplo que podrías duplicar el PBI per cápita en 7 años o sea porque podrías crecer a tasa del 10 anual ¿sí? bueno ahora digamos como la política prefirió poner sus privilegios de casta ¿sí? por eso fue tan maravilloso lo que pasó con la ley base porque dejaron todos los dedos sucios quedaron todos bien sucios con los curros de la política cuando empezaron a votar en particular sino que además ¿qué es lo que hicieron? le demostraban a la gente que ellos ponen primero sus privilegios por los beneficios de la gente porque si nosotros pasábamos la ley como correspondía sin el desguazamiento que quisieron hacer los legisladores y gobernadores Argentina entraba en un sendero de crecimiento que hace que en 20 años nos podamos parecer a Alemania pero bueno ellos decidieron poner primero sus privilegios para dame un segundo y no solo eso porque esto es más interesante pero ¿saben qué? la gente los vio y eso en el 2025 no se los va a perdonar y entonces cuando en el 2025 nosotros con la economía creciendo con la inflación a la baja ¿sí? arrasemos en las elecciones vamos a tener un congreso como la gente para que de esa manera votemos todas las reformas pro mercado y que Argentina despegue como un cohete ojalá te hago dos dos más muy cortitas porque ya estamos abusando de tu tiempo treinta y pico de minutos está Esperte esperando está Esperte gritando viva la libertad carajo qué relación esa fueron, volvieron bueno no importa ¿está bien que Cristina cobre doce millones entre sus dos pensiones vitalicias? si la cuestión de índole legal se lo permite yo no me puedo meter en el tema legal lo que yo sí te puedo decir es que nosotros como parte del proyecto estaba la renuncia a las jubilaciones de privilegio la derogación de las jubilaciones de privilegio exactamente y bueno y no lo pueden volver a mandar porque la verdad a mí me da mucha bronca que un jubilado gane 100 mil y Cristina doce millones o Macri cinco millones y la mafia de las pensiones no contributivas de los expresidentes claro y vos qué pensás que voy a hacer yo yo voy a volver a la carga te estoy diciendo que si el congreso a pesar de que no la ven porque no la ven o sea no entienden esto del principio de revelación viven pensando en un modelo de un solo periodo de un de un de un solo tiro y no se dieron cuenta que nosotros pensamos en términos de árboles decisorios si dinámicos con lo cual digo qué le voy a explicar digamos a estos muchachos que no la ven o sea vas a volver a mandar el proyecto en parte y obvio si te lo es lo que te acabo de decir mini leyes pero también vamos a estar mandando leyes que también sigan exacerbando el principio de revelación así cada vez que votan en contra quedan bien clarito todos con los dedos sucios ok la última Dani Avellaneda periodista de deporte de fútbol cómo está Javier qué tal Daniel querido un gusto enorme hablar contigo un crack a la pelota gracias Javier los que no la ven tampoco qué incorporación traerlo a Daniel Avellaneda es un gol de mitad de cancha sí pero de fútbol lo entiendes porque es de Racing ese tema ahí pero bueno de otras cosas pero estamos muy bien en la tabla digo los que no la ven tampoco son en la AFA Javier porque además de tener un campeonato que es un mamarracho de 28 equipos los dirigentes se pusieron de acuerdo para no permitir el ingreso de las sociedades anónimas deportivas al fútbol qué va a pasar con eso yo sé que si es por vos privatizás el fútbol ahora pero qué va a pasar a futuro en realidad lo que muestran es un desprecio profundo hacia la libertad porque no es que nosotros obligamos a que los clubes sean privados nosotros damos la opción ahora suponete lo siguiente Daniel vos sos de Racing y suponete que esto pasó adentro de esto fue muy divertido porque además el comentario lo hizo alguien hincha de independiente dentro de del gabinete o sea dijo patricio sí claro sí porque el ejemplo venía así entonces está digamos vos tenés Racing independiente suponete que ahora viene a independiente viene el jeque no sé cuánto y pone torta de millones de dólares y empieza a ganar todos los partidos independiente y vos vas a empezar a decir pero por favor que inviertan en Racing digo que este modelo arcaico precámbrico que nos sostiene nos tiene en la pobreza cuál es la contracara de esto el bajo desempeño internacional de los clubes argentinos o mirá la composición de los equipos tenés o jugadores muy grandes o jugadores muy muy chicos es decir cuando están en su mejor etapa están afuera en cambio si vos tuvieras una liga muy profesionalizada digamos y con formato capitalista y no cooperativista ¿qué es lo que te pasaría? no sólo que en la transición vos tendrías mejores jugadores porque aquellos que no pueden jugar en los equipos más importantes de los clubes del mundo los tendrías jugando acá y a un costo muchísimo menor con lo cual en el término de ganancia de bienestar que tendrías en la calidad del espectáculo y en la competitividad de los equipos sería fenomenal y los chicos los pichones de crack no se te van tan rápido no sé yo soy de River y digo a más tanto uno ya me lo van a llevar en seis meses ya no lo veo más exactamente bueno esas son las maravillas que trae el populismo que implica un tipo de cambio real en la nube que quiere decir salarios miserables claro bueno pero para eso tenés que hacer sociedades anónimas la famosa SAD pero eso vos lo haces opcional ¿no? sí, opcional o sea ni siquiera es obligatorio que cada uno elija pero cuando veas los resultados del modelo capitalista versus el modelo socialista y te vas a abrazar al capitalismo claro relación con Macri maravillosa como siempre nosotros tenemos un diálogo genuino profundo sincero y la verdad que él es muy generoso conmigo muy generoso ¿se van a juntar? digo eso en algún momento va a ocurrir ¿pero te gustaría fusionarte con el PRO? ¿te gustaría sumarlo al gobierno? mira nosotros fíjate que ese interés bueno primero yo ya contesté esto lo que tiene que ver con la primera parte cuando dije que yo había tenido siempre la intención de generar esa fusión lo otro es mirá que maravilloso cuando vos mirás la votación en diputados ahí hay que ponderar el enorme trabajo de Cristian Ritondo votaron todos a favor todos bueno punto para Ritondo y punto para el PRO o sea con lo cual el orden espontáneo funciona o sea naturalmente ya se dio es que ya se dio solo se dio solo nadie lo forzó y eso que hay gente laburando para que operar para que digamos nos peleemos ¿Quién? ¿Cristina? Y obvio ¿Quién sería la principal perjudicada en esto? Cristina Y obvio porque si nosotros nos fusionamos y vamos a la elección de medio término y sacamos 60% de los votos ¿sabes qué? No vuelve más ¿Te mandó un mensaje Cristina de no arregles con Macri o algo así? Epa ¿Te lo hizo? No No, nunca nunca Mirá la única vez que yo hablé con Cristina fue el día que asumí como presidente No, no no ella tiene intermediarios la política se hace con intermediarios ¿Alguien de Cristina no habló con vos? No Mirá digamos yo veo cómo funciona todo el lado operatoria de que digamos todo el tiempo tratando de dinamitar eso Claro O sea de hecho el documento que hace Cristina está armado con ese con ese con ese motivo en en valentonarme a mí levantarme a mí y que yo me coma la curva Claro O sea porque fogeate que en el documento en una parte dice Millet podía ganar solo la segunda vuelta sin Macri Claro lo que está diciendo no lo necesitás no lo necesitás está diciendo Eso es lo que eso es lo que dice el documento o sea digo ¿Querés ponerle más dinamita que eso? Claro Te está buscando romper la relación con Macri Exacto ¿Te molesta que te...? No va a tener suerte Ya van 44 minutos ya pasó lo mismo la otra vez Te molesta que te critiquen por usar Twitter todo el tiempo viste que muchos dicen está todo el día en Twitter ¿Te rompe un poco eso la bola? Hago una pregunta ¿A quién le afecta el derecho a la vida? ¿A la vida? No A nadie ¿A quién le afecta el derecho a la libertad? A nadie ¿Y a quién le dé afecto a su propiedad privada? A nadie Y entonces ¿Cuál es el problema de que yo use mi Twitter? ¿Sobo? ¿No? O sea el que tuitea no tenés un community manas ¿Quién va a ser? La sé Por ahí tiene un... Ah ¿Vos decís que tiene un community manas? No, no, no No, no Es él ¿Viste? Voy a ser meme ¿Sobo? No Mi Twitter Mi Facebook y mi Instagram los manejo yo Y no vino alguien y te dijo... Mi cuenta de TikToks la maneja Iñaki ¿Qué cosa? ¿Maneja Iñaki? Mi cuenta de TikTok Ah, TikTok TikTok Vamos, TikTok Bueno, ya van 45 ya está es un abuso Listo La última ¿El Papa ¿Cuándo viene a Argentina? ¿Te dijo? Mirá Yo no los quiero ilusionar Yo en la charla que tuvimos que fue una muy hermosa charla la verdad que fue maravillosa la charla Ahí yo le plantee la invitación a venir le dije que lo iba a recibir con todos los honores de un jefe de Estado que además eso iba a estar repotenciado por ser él el jefe espiritual de los católicos Yo, digamos se lo presenté y la realidad es que él no me contestó Digo, no Qué lástima Me hubiera encantado que me dijera que venía porque yo creo que va a ser muy importante por lo mismo con lo que arrancábamos, Johnny que es el problema argentino es de índole moral es un problema de valores y más allá que nosotros con el Papa podemos tener diferencias en nuestra visión sobre la economía lo cual, digamos, es parte de la vida misma Ahí lo... Digo, lo importante es que si podemos poner en caja la cuestión de los valores volver al respeto volver, digamos al respeto de la libertad volver, ¿me entendés? A la cultura de la obra A la cultura del trabajo Claro Me leíste la mente, sí Sí Entonces, ¿me comprendés? Si entendemos eso y en eso el Papa puede ser un factor ordenador maravilloso Claro Podemos empezar a a reconstituir el tejido social que tanto está dañado por cien años de socialismo y muy especialmente por los desastres causados por el quiserismo desde el desde el inicio del siglo XXI Bueno, ya está se hizo larguísima y tenemos que dejarlo Solo te digo que acá Adorni acaba de anunciar vos lo debés saber porque sos el presidente la eliminación de fondos fiduciarios por dos mil millones de dólares es el título de todos los portales ahora que es un poco lo que vos habías dicho en la entrevista el otro día, ¿no? Es que vamos a avanzar en eso Mirá, vamos a ir contra todas las cajas de la política O sea, vamos a ir a fondo no vamos a no vamos a bajar los brazos porque nosotros gobernamos de cara a la gente y eso la política no la ve no la ven no la ven no se dan cuenta que la aparición de un caso como el que me me tocó a mí le podría haber tocado a otro justo en sería la situación en tiempo y lugar de que me tocara a mí pero podría haber sido el propio José Luis digamos algunos años antes o podría haber sido otro algunos años después pero la semilla ya estaba plantada en Argentina y y ellos no la ven o sea no en su marco analítico ya sea por conveniencia o por negación o lo que sea ellos no 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 asimilan que la gente desprecia a los políticos la gente detesta a los políticos al político casta la gente lo detesta lo odia me comprendes porque la gente se dio cuenta que mientras que nosotros estamos cada vez peor la gente de bien la gente honesta está cada vez peor a los políticos le va cada vez mejor ninguno de ellos puede justificar el blanco me comprendes entonces en ese sentido yo creo que que se pueden hacer muchas cosas porque definitivamente la gente está despertando y se está llenando de leones violetas toda la Argentina Presidente Millet gracias por el tiempo y por el espacio Shabbat Shalom amigo Shabbat Shalom Shabbat Shalom claro hoy es viernes ¿les puedo contar una anécdota divertida del Papa? porque me da culpa si fuera por mí yo sigo estamos digo cuente cuente ¿cómo es culpa vos? eso es de los hermanos no hagas lío no hagas lío no no la culpa es judía judía y cristiana las dos cosas bueno vos sabés que cuando fui a cuando terminamos la reunión privada con el Papa entonces fui con mi comitiva empezó la reunión con la comitiva en la cual estaba Diana Mondino la canciller estaba el ministro del interior Guillermo Franco que además había sido alumno de de Bergoglio o sea porque en ese momento no era Papa de hecho al pobre al pobre Guillermo lo carpeteó ¿cómo lo carpeteó? sí lo carpeteó diciéndole que lo había un día enganchado copiándose y me lo contó espectacular fue tremendo después estaba la ministra Petovelo porque el el santo padre estaba muy interesado con lo que estábamos haciendo en materia política social estaba nuestro secretario de culto Sánchez Francisco Sánchez y fui con mi rabino de cabecera con Axel con Axel Vanish que va a ser mi embajador mi embajador en Israel y entonces cuando Axel lo va a saludar al Papa Francisco lo felicita por su tarea por esto dice un montón de cosas y le dice y bueno ya que estamos de paso se lo traje de vuelta y el Papa le dijo no quedate lobos es muy buena te reconvertiste te reconvertiste no 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 o sea o sea es más hay un chiste digamos el día que que todo le llenan el contenido de lo que me dijo cuando me vio vos se quedó medio o sea bueno medio judío te dijo ¿no? te dijo medio judío en realidad dijo otra cosa pero era para armar una construcción que significaba eso medio ruso sí exacto medio ruso te dijo vos sos medio ruso no 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 importa o sea después después pero estaba armado en un tono jocoso y después agarraron y lo editaron para que para que no saliera pero sí quiso hacer esa referencia Javier gracias por el tiempo y saludos a Esper que está ahí esperando pobre te mandan saludos ahí los retribuye les mando un gran saludo a todos Shabbat Shalom igualmente igualmente gracias Javier bueno ahí estaba el presidente Milley Chum